En esta clase vamos a aprender acerca de los pronombres de tercera persona y su conjugación con el verbo to be. Vamos a ver su uso en oraciones afirmativas, oraciones negativas, así como en preguntas y respuestas. Listen one, words. Number one, listen point and repeat. En este punto vamos a aprender palabras nuevas que vamos a ir añadiendo a nuestro vocabulario. Al momento de escuchar la pronunciación de estas palabras, asociemos a la imagen que está encima para poder asimilar mejor. Listening forty-two. Listen and point. Teacher. Pupil. Housewife. Fireman. Pilot. Pilot. Housewife. Fireman. Pupil. Teacher. Listen and repeat. Teacher. Pupil. Housewife. Fireman. Pilot. Teacher. El significado de esta palabra se puede usar indistintamente del género. A un profesor podemos decir teacher y a una profesora podemos decir teacher, tal como lo vemos en la imagen. Luego tenemos pupil. Pupil. Lo que tenemos es un alumno. Seguido housewife. Vemos a una ama de casa. Fireman. A un bombero. Y finalmente vemos pilot. Que sería un piloto. Escuchemos una canción para asimilar mejor la pronunciación de cada palabra. Listening forty-three. Listen and chant. Tampoco. 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 T En este punto vamos a escuchar una historia y en esta historia vamos a ver la conjugación de los pronombres de tercera persona con el verbo to be Listen and read Look, is Billy a teacher? Yes he is and Tim is a pupil Is Grandma a teacher? No, she isn't She's a housewife Coming Look, the meat Oh no Look, Grandpa Is he a fireman? No he isn't But he is a hero No, he isn't But he is a hero En esta pequeña historia hemos podido ver como se conjuga el pronombre de tercera persona y el verbo to be en preguntas, respuestas y oraciones Por ejemplo, en la imagen número uno tenemos Is Billy a teacher? ¿Es Billy un profesor? Pregunta Y respuesta Yes Esto de acá se conoce como una respuesta corta y se suele utilizar cuando las preguntas comienzan con un verbo También en la imagen número dos tenemos otra pregunta y abajo tenemos una respuesta corta pero en este caso sería una respuesta corta negativa Luego vemos una oración afirmativa Ella es una ama de casa En este punto vamos a aplicar lo que hemos visto y oído en la historia Número dos Look and say Let's learn Aprendamos En la primera imagen tenemos una oración afirmativa She is a housewife Ella es una ama de casa En la imagen número dos tenemos otra oración afirmativa He is a pupil Él es un estudiante Hasta este punto hemos estado viendo contracciones del pronombre y el verbo She is contracción His contracción En la tercera imagen ahora vemos una pregunta ¿Es she a teacher? Y debajo tenemos una respuesta corta No, she isn't Si nos damos cuenta para hacer preguntas estamos invirtiendo el orden del verbo to be y el pronombre de tercera persona En oraciones afirmativas hemos visto que primero va el pronombre y luego tenemos al verbo to be Pero en preguntas primero tenemos al verbo to be y luego tenemos resinal pronombre y luego el complemento se añade En preguntas invertimos el orden lo podemos visualizar también en la última imagen Debajo tenemos un pequeño cuadro donde nos explican acerca de las contracciones She is Es la forma corta de decir She is His es la forma corta de decir His ¿Cuál será el significado? Ella es o ella está Él es o él está Recordemos que el verbo to be significa ser o estar Prestemos atención a las respuestas cortas que tenemos debajo de las preguntas Después de decir no para hacer una negación Estamos usando el mismo pronombre que está en la pregunta She She Lo vemos también en esta otra pregunta He He Entonces ahora vamos a practicar esto con un ejercicio, con un reto Que lo tenemos en el número 3 Right Vamos a escribir únicamente estas dos contracciones Estamos usando las contracciones porque en el inglés se utilizan bastante las contracciones His She Pero ya sabemos de dónde viene She She Is His He Is Muy bien En la imagen número 1 Vamos a analizar Vemos a un hombre o a una mujer Una mujer Entonces escogemos el pronombre para mujer She Luego la contracción con el verbo to be She is She is a housewife Ella es una ama de casa En la imagen número 2 Vemos a un hombre o a una mujer Un hombre ¿Qué pronombre usamos para referirnos a los hombres? He Conjugado con el verbo to be His Su forma corta Escribimos para el número 2 3 y 4 Número 4 Say an answer Di y responde She is a housewife Número 3 Ella es una ama de casa Número 3 Fijémonos en el número 3 Ella efectivamente es una ama de casa Provemos con el número 1 Vemos a un bombero Y bombero en inglés Fireman Excelente Lo aprendimos al inicio Entonces ahora vamos a añadirle el pronombre personal y el verbo to be His Porque para varones se usa his Luego añadimos un artículo A En este caso Para decir Un Y todo junto He is a fireman Él es un bombero Luego diremos Number 1 Number 1 Hacemos lo mismo para el número 2 His Or She is ¿Qué tenemos aquí? Una alumna Y alumna en inglés Pupil Excelente Ahora vamos a unir con el pronombre El verbo to be Y el artículo She is a pupil Number 2 Hacemos lo mismo Para los demás Números Lección número 3 Song En este punto Vamos a aprender una canción Con las palabras que estamos aprendiendo Pero antes Vamos a añadir más palabras A nuestro vocabulario Number 1 Listen, point, and repeat Listening 45 Listen and point Doctor Policeman Farmer Postman Postman Zookeeper Number 1 Doctor Tenemos a una doctora También lo podemos usar indistintamente el género para referirnos a doctor o doctora Luego tenemos Policeman Vemos a un policía Policeman ¿No? Luego tenemos Farmer ¿Qué vemos? A un Granjero ¿Ok? Muy bien Luego vemos Postman A un Cartero Postman Y finalmente Zuckibar A un Cuidador De Zoológico ¿No? Una cuidadora de Zoológico Ahora Vamos a Escuchar una canción Para luego nosotros poder practicarla Number 2 Listen and sing Two kind doctors Dos doctores amables Let's sing Listening 46 Listen and sing Two kind doctors Two kind doctors Meet me in a lane Hello Hello What's your name? How are you? How are you? How are you? Again Two kind farmers Meet in a lane Hello Hello What's your name? How are you? How are you? How are you? Again Two kind teachers Meet in a lane Hello Hello What's your name? How are you? How are you? How are you? How are you? Two kind pupils Meet in a lane Hello 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 What's your name? How are you? 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 Two kind doctors Meet in a lane Hello 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 What's your name? Al momento de practicar esta canción asegurémonos de que a estas líneas le añadamos estas otras que faltan Así mismo para esta otra línea le añadimos estas otras líneas que faltan Listen for Phonics Llegamos a este punto para hablar de cómo suenan estas letras al inicio de las palabras M N O P En inglés decimos M N O P Ahora escuchemos cómo suenan al inicio de las palabras Number 1 Listen and repeat Listening 47 Listen and point Letter M M Mum Letter N N Nurse Letter O O Orange Letter P P Letter O. O. Orange. Letter P. P. Pen. Mam. Nurse. Orange. Pen. Tenemos a mamá. De cariño decimos mamá, mam. Más formal decimos mother, madre. Luego tenemos a una enfermera. Nurse. Orange. Naranja. Pen. Bolígrafo. Ahora, con una canción vamos a profundizar el sonido de cada una de estas letras. Number 2. Everybody please listen and chant. Listening 48. Listen and chant. This is my mum. M-m-mum. This is my nurse. N-n-nurse. This is my orange. O. O. Orange. This is my pen. P. P. Pen. Ok. Número 3. Listen to the sounds and join the letters. En este punto vamos a escuchar los sonidos de cada una de estas letras que ya lo aprendimos en el punto número 1 y vamos a unirlas con una línea para finalmente poder responder... What has the nurse got? ¿Qué tiene la enfermera? Listening 49. Listen to the sounds and join the letters. M-m-mum. N-n-nurse. O-orange. Number 4. Read and circle the sounds. N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n de arriba. Number one, point the jobs, say the words. Apunta los trabajos y di las palabras. Number two, listen and wait. Escucha y lee. This is my dad. He's a fireman. This is my mom. She's a nurse. This is my grandpa. He's a doctor. This is me with my brother. His name's Joe. He's ten. We're pupils. We're a happy family. En cada imagen podemos encontrar una ocupación. En la imagen uno tenemos una presentación. My name is Millie. I'm seven. This is my family. Hace una presentación de su familia. Tenemos a su papá. This is my dad. Papá. Para decir padre, decimos father. Pero para decir papá, con cariño, dad. This is my dad. He's a fireman. Tenemos a un bombero. Él es un bombero. Luego tenemos, this is my mom. Esta es mi mamá. She's an nurse. Ella es una enfermera. Y así podemos ir traduciendo de sus demás familiares. ¿Para qué? Para posteriormente la número tres, responder con estas dos alternativas. Puede ser yes o puede ser no. Vamos a responder a cada pregunta. ¿Es that a pilot? ¿Su papá es un piloto? No. Él es un bombero. Entonces, vamos a colocar no. Number two. ¿Es mamá a nurse? ¿Su mamá es una enfermera? Vamos a buscar a su mamá. Y vemos que sí. She's a nurse. Ella es una enfermera. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Yes. Completamos para el número tres y el número cuatro. Listening. En este punto, vamos a poner a prueba nuestro oído. Listen and number. Escuchemos y encontremos el orden correcto de la historia para colocar en estos cuadraditos un número de acuerdo al audio. Listening 51. Listen and number. One. This is Millie's grandpa. He's a doctor. Two. Millie is happy. She is seven. She's a pupil. Three. And there is Millie's dad. He's a fireman. Four. Millie's mom is a nurse. Millie's mom is a nurse. La madre de Millie es una enfermera. Ya tenemos entonces la historia final. Number two. Speaking. Point, ask, and answer. En este punto, vamos a apuntar, preguntar y responder. Vamos a preguntar de la siguiente manera. Vamos a usar el pronombre de tercera persona que aprendimos. La forma del verbo to be que aprendimos hoy fue this. Así que esto lo vamos a repetir independientemente del pronombre he o she. Is he a doctor? ¿Él es un doctor? No, he isn't. Pero si realmente es un doctor, decimos, yes, he is. ¿Cómo lo aprendimos en la lección de gramática? Vamos a probar con la imagen número uno. Tenemos que completar la pregunta. Is he a doctor? Respondemos, no, he isn't. ¿Por qué? Porque él no es un doctor. Él es un bombero. En este punto, tenemos que practicar la pregunta y la respuesta de acuerdo a la imagen. Finally, number three. Writing preparation. Circle the capital letters and final stops. En este punto, vamos a encerrar las letras mayúsculas y los puntos finales. Recordemos que las letras mayúsculas están siempre al inicio de cada oración. Y los puntos finales se encuentran al final de una oración. En la sección del workbook, tenemos un reto para poner a prueba todo lo aprendido. Recordemos que en esta clase hemos hablado acerca de dos pronombres de tercera persona. He, she. También conocimos una forma del verbo to be, que es exclusivo para estos pronombres. Es. Lo hemos visto en oraciones afirmativas. Lo hemos visto en preguntas. Y también en respuestas. En la sección del workbook, vamos a encontrar ejercicios de acuerdo a cada lección que tocamos. Por ejemplo, lección número uno, palabras. Vamos a tener ejercicios de acuerdo a las palabras que aprendimos. Find and circle the words. Tienes que encontrar y encerrar las palabras. Fireman. Tenemos aquí a un bombero. Buscamos y encerramos en un círculo. Much and right. En este punto, tenemos que relacionar y no solo eso, sino que también debemos de escribir. Lo vamos a hacer en la línea que está debajo de la imagen. Housewife. Ama de casa. Busquemos entonces la mitad de estas personas en la sección de abajo. En la parte final del workbook, vamos a encontrar como punto número uno, write the sentences with capital letters and follow stops. En este punto, tenemos que escribir estas oraciones con letras mayúsculas y puntos finales. Como lo aprendimos en la sección del classbook, vamos a escoger las letras que van en mayúscula en una versión y también cuándo colocar el punto final. About me. En este punto, es sobre ustedes. Number two. Write the names of the people in your family who have these jobs. Escribe los nombres de las personas en tu familia que tienen estos trabajos. Housewife. Hay alguien en tu familia que es amada y casa. Escribe su nombre. Nurse. Hay alguien en tu familia que tiene esa ocupación de enfermera. Escribe su nombre. Y si no hay, no escribas nada. Hacemos lo mismo para doctor, teacher, pilot. Number three. Draw your family. Write about their jobs. En este punto, tenemos que dibujar a nuestra familia y escribir sobre sus trabajos. Lo vamos a sacar si completamos el número dos. This is my grandma. She is a teacher. Aquí tenemos que dibujar entonces a nuestra familia. Y en este espacio de aquí, escribiremos sobre sus trabajos. Si dibujo a mi abuela, colocaré aquí qué ocupación tiene. Si dibujo a mi madre, escribo aquí qué ocupación tiene.